Hola, soy Ginés, bienvenidos a mi canal Pequeñas Joyas Literarias. El día de hoy les traigo otro Book Tag. Igual no es del todo oportuno porque ya estamos... Bueno, cuando estoy grabando estoy a mediados de junio y probablemente salga a principios de julio. Y es el Book Tag de medio año. Pero pues aunque no esté del todo cuadrando en las fechas, quería hacerlo y aquí está. Mejor libro que has leído en lo que va de 2018. Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastretta. Lo sé, ya he hablado como que mucho de Ángeles Mastretta, pero la verdad es que es un libro que disfruté muchísimo. Lo leí a principios de año y fue de mis primeras lecturas como parte del Guadalupe Reinas. Y aunque ustedes lo vean así embolsadito, es porque yo leí otra edición y esta me la regaló una de mis amigas ya cuando quedó claro que lo había amado. Y como hay reseña les voy a dejar aquí el link para que vayan a verlo, pero en realidad son una serie de relatos de tías que se las ingenian para vivir su vida como se les pega la gana, aunque la sociedad se esfuerce por oprimirlas. La secuela que más te ha gustado en lo que va del 2018. Ok, la verdad es que yo casi no he leído series en este año y de las que he leído no me engancharon, entonces no seguí leyéndolas. Una sí me gustó, que es la de Crónicas Lunares, pero no he leído el segundo. Así que solo podía entrar en esta categoría uno, que van a haber repetido como que varias veces. De hecho, la única razón por la cual trataba de hacer remorio y buscar otra era como para variar las respuestas, pero no hubo forma. Mundo Umbrío 2, la traición, que es una belleza, tanto físicamente, porque mírenlo, mírenlo de verdad, es una preciosidad. Y la historia, el último tercio del libro, yo me la pasé en un subidón, así de... ¿Y ahora qué pasa? Y ahora hay giro tras giro maravilloso este libro, que para mí, pues, es como de las mejores secuelas de lo que he leído en este año. Libro que salió este año y que mueres por leer, y aquí voy de nuevo con Jaime Alfonso Sandoval, que voy a estar muy nombrado a lo largo de este booktack. Perdón por la poca variedad. Pero, pues, así son las cosas. Y me refiero a Mexicoland, que salió este año, pero, pues, no, no he tenido la oportunidad porque estoy muy gastada, ya compré muchos libros y no quiero como seguir cayendo. Probablemente, tal vez, lo haga a finales de año ni cumpleaños, y si no, pues, será para 2019. Ni modo, así son las cosas. Mayor decepción. Aquí voy a hacer un poquitito de trampa porque este lo leí el año pasado, pero podría entrar solo por 15 días, porque lo leí como en el 15 de diciembre, según mi registro en Goodreads, así que hagamos esta pequeña trampa porque, de verdad, este libro es la mejor opción para esta categoría. Me refiero a Mi Negro Pasado de Laura Esquivel. Para quienes no lo sepan, ya lo he dicho en muchas otras ocasiones, pero, por si acaso no han visto esos videos, Como Agua para Chocolates es mi libro favorito. Para mí representa muchísimo. Cuando yo lo leí, supe que quería hacer eso en mi vida, es decir, escribir, crear historias, darle a la gente las emociones que yo experimenté con ese libro. Así que, cuando supe que iba a ver una segunda parte, lo esperé ansiosamente. De verdad, yo cada vez que iba a la librería, preguntaba, ¿ya tienen fecha de llegada para tal libro? ¿Ya tienen fecha de llegada? No. Cuando finalmente supe de su lanzamiento, corrí, fui de las primeras en comprarlo. En el sótano incluso me dieron el molinillo conmemorativo a las 100 primeras personas, o algo así, no me acuerdo. O sea, fui de las primeras en comprarlo, porque tenía el hype hasta acá, y quedé como hasta acá. O sea, no me gustó mucho. Siento que... No, no me convenció. Hay un video en el canal donde me explicó más a detalle por qué no me terminó de convencer. O sea, no es un mal libro, pero pues yo creo que por lo que esperaba de él y por lo que representaba para mí como agópera de chocolate, esperaba muchísimo más y quedé muy, muy, muy decepcionada. Ni modo. Mayor sorpresa. Flores cortadas de Karen Slaughter. Este lo leí en Bookmark Premium y puedo decir que con ese libro me pasó aquello de vas por cobre y encuentras oro. Yo buscaba como una novela rápida para leer algo así como de ah, tengo ganas de un thriller, aprovechar la membresía premium que tenía ese mes y fue así de... Lo devoré. De verdad, sufrí cuando en un determinado momento iba como a la mitad del libro cuando viene el momento súper importante cuando se revela un secreto y me falló la página y así de... ¡No! Me encantó Flores Cortadas y quiero leer más de Karen Slaughter aunque sufro yo a lo largo de sus páginas. Para mí fue la sorpresa de lo que llevo de este año. Nuevo crush literario. Me voy a seguir repitiendo. Ángeles Mastretta y Jaime Alfonso Sandoval fueron así como los descubrimientos de este año y me quiero leer todas sus obras de ambos. Nuevo personaje favorito. Hismundus Tarmelán o Hismundus el Triste o Hismundus de Mundo Umbrío. Ya sé, ya sé. Bueno, ya estaban advertidos que iba a repetirme mucho. Pero es que Hismundus se ha robado mi corazón. De hecho, en el libro 2 yo me la pasé haciendo corajes por las cosas que le pasan a His y yo así le reclamé al autor por Twitter porque de verdad estaba haciendo yo muchos corajes y espero que en la tercera parte la vida premie a His porque de verdad es un personaje encantador con el cual me he encariñado bastante. De hecho, estamos tratando como de conseguir otro perro para que le acompañe a Itachi, al mío y ya está claro en mi mente de que el nuevo perro se va a llamar Hismundus el Triste. Hismundus el Triste. Hismundus de cariño. Libro que más te ha hecho sufrir. La guerra no tiene cara de mujer de Svetlana Alexey, Alexeyvich. Espero haberlo dicho bien. De verdad, o sea, yo... Creo que lo empecé a leer hace como dos o tres semanas, no, como dos semanas. Y qué sufrimiento. Habla sobre la presencia de las mujeres en la lucha de Rusia contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y lo que narra es desgarrador. La autora prácticamente no se mete, cuenta algunas cosas, pero son como de... Es como una larga crónica, entonces habla un poco de sus reuniones con estas mujeres, pero de ahí en fuera las deja hablar por completo, les presta su pluma, por así decirlo, y todo está puesto en estas palabras y nos hablan de los combates, de la muerte, de la desesperación, del hambre, de esos años de batalla, del patriotismo, de, híjole, no, de verdad es un libro desgarrador, yo procuro casi casi leerme un capítulo y luego tomo un descanso, porque llegó un momento en el que no, no, o sea, ayer sí me pude leer dos capítulos porque el segundo era como un poco light, no era tan dramático, entonces sí pude... Hay una parte que cuenta una mujer que habla sobre que ella estuvo en el frente, estuvo en este... O sea, cuidando a los enfermos, y que había muchos hombres que habían perdido piernas y brazos y que un día cuando termina la guerra va al mercadillo y se encuentra estos soldados sin piernas y sin brazos mendigando, colgados con sus condecoraciones que se ganaron en la guerra, pero mendigando comida o vendiendo, pues sí, o sea, cosas que se las ingeniaban para hacer y llorando del... pues de cómo quedaron y ella se acordaba de un soldado que había perdido las piernas o los brazos, no me acuerdo, y le suplicaba que lo matara, que no lo dejara, no lo curara, que le suplicaba que lo matara y que ella se acordaba después de eso y sentía muchísima culpa porque ¿qué le había hecho a ese hombre? ¿no? O sea, lo había condenado a vivir así, no, 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 no es un libro desgarrador, yo no puedo terminarlo, voy como en el 65% y no sé si lo voy a terminar en junio porque de verdad es desgarrador. ¿Libro que más feliz te ha hecho? Más gordo el amor de Antonio Malpica. Creo que es una visión un poco romántica, pero en este caso es muy real que hay libros que llegan a tu vida en el momento indicado para lo que necesitas. Yo estaba teniendo como unos días muy tristes, de mucho bajón y llegó Más gordo el amor y me reí muchísimo, me provocó las risas que yo necesitaba tanto, me la pasé riendo con todos sus enredos, página tras página, iba viendo el transporte público leyendo y se me escapaban las carcajadas, o sea, lo disfruté muchísimo y claro, también hay reseña del canal, les voy a poner aquí el link por si quieren verlo. Adaptación favorita de libro a película. Esta consigna la vamos a dejar vacía porque la verdad es que la última vez que fui al cine fue para ver Black Panther y si bien está basado en un cómic, nunca he leído el cómic, así que vacía. ¿Video favorito que has hecho en el año? Es muy difícil esta consigna porque la verdad es que yo procuro ya no pensar en los videos que hice, los hago, los edito, los subo y procuro como olvidarme porque si no empiezo a pensar, hubiera quitado esto, hubiera hecho aquello, entonces, no, tal vez podría mencionar a mi participación en Booktube del presente porque representó un ejercicio enorme de edición y de contención porque si ustedes se dan cuenta, a mí me gusta explayarme hablando de libros y me puedo tardar minutos y minutos pero es lo que a mí me gusta y para mí hacerlo en cinco minutos fue todo un ejercicio de planeación, contención, toda la cosa, entonces, podríamos nombrar ese. ¿Qué libros quieres leer antes de que acabe el año? Bueno, hay uno que me gustaría pero no tengo muchas esperanzas de que eso ocurra y es la autobiografía de Michelle Obama y me refiero a esperanzas porque sé que sale este año, me parece que en octubre, pero en Estados Unidos y no creo que llegue de manera inmediata a México, seguramente será hasta el próximo año, pero de los libros que ya tengo, bueno, en la biblioteca está Lolita, ese lo voy a leer ya muy pronto, A la sombra del ángel de Catering S. Blair que es sobre Antonieta Rivas Mercado, ¿Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway? Un clásico, un autor ganador del Nobel, este libro lleva prácticamente 15 años en mi librero y creo que ya es hora de que se ha leído. El Odio que das de Angie Thomas, este me lo regaló mi amiga, la que me dio el de Mujeres de Ojos Grandes porque me preguntó ¿Qué libro quieres? y yo le dije que tenía ganas de leer este y me lo envió. Me muero de ganas de leerlo, pero no he sacado como el tiempo para poder meterme en ello, tal vez cuando termine la trilogía de Mundo Umbrío, ya sea su momento. Y la historia de Murasaki de Lisa Delby, igual la de tener como 15 años en mi librero, ya es momento de darle una ojeada. Sé más o menos de qué va, yo en su momento lo empecé a leer, pero no me atrapó y lo dejé y pasó y pasó el tiempo, nunca ha sido como mi intención ya nunca volverlo a leer, pero pues el tiempo pasó sin que me diera cuenta y así está la cosa. Espero ya este año entrarle. Y ya, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este book tag, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!